OASAR TV, las noticias en breve. Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, exhortó a dejar de lado intereses personales y partidistas por el bien de Michoacán y México. Al fungir como orador en la ceremonia del 248 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, también hizo un llamado a aceptar el reto de lo que se tenga que reformar para por encima de intereses personales y partidistas, solo en favor de la sociedad. Los festejos por el 248 aniversario del natalicio de José María Morelos en Morelia iniciaron este lunes con el izamiento del Lávaro Patrio en la Plaza Melchorocampo, encabezado por autoridades federales, estatales y municipales. Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno. Al término del izamiento se desplazaron a dos de los sitios más emblemáticos de la capital michoacana por su papel en la vida del proser independentista, la Casa Natal de Morelos y el Museo Casa Sitio del Generalísimo. Con cerca de 4.500 participantes se llevó a cabo en Morelia el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración del 248 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Cientos de morelianos y visitantes pudieron apreciar el paso de los contingentes por la avenida Madero, donde marcharon funcionarios públicos, alumnos de diversos niveles educativos, deportistas, personal militar y asociaciones de charros. Alrededor de 100 millones de pesos es la suma estimada de recursos para la reparación de caminos y puentes dañados por el paso de la tormenta tropical Manuel en Michoacán, afirmó Francisco González Ochoa, director de la Junta de Caminos, y explicó que el 80% de esta suma provendrá del Fondo para Desastres Naturales, en tanto que el resto serán recursos estatales. Autodeformar prisión se dictó a uno de los probables responsables del homicidio del diputado local Osvaldo Esquivel Cuatero el pasado sábado en Morelia, señaló el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Marco Vinicio Aguilera Garibay. La identidad de las tres cabezas humanas encontradas el pasado jueves en los Reyes Michoacán ha sido establecida, aunque aún no se recuperan los cuerpos, por lo que las investigaciones continúan, explicó Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien informó que se están recabando las declaraciones de los familiares quienes salieron de Michoacán. Integrantes del movimiento de exbraceros se manifestaron en la avenida Madero previo a la realización del desfile cívico-militar, con motivo del 248 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón. Se recostaron sobre la vialidad para manifestarse por la falta de pagos. Momentos más tarde, los manifestantes, en su mayoría de la tercera edad, fueron retirados por elementos policíacos. Este día el frente frío número 13 mantiene estacionario en Tamaulipas, lo que origina nublados con lluvia de moderada a fuerte y actividad eléctrica en el noroeste del país. La masa del aire frío asociada al sistema mantendrá temperaturas frescas en el norte, noroeste y oriente de México, principalmente por la mañana, y para Michoacán se prevén intervalos de chubascos con tormentas fuertes. Las noticias en breve.